Ya sabes, se escapó Escudo Ay, está muerto Ay, qué miedo Qué más cañola este juego Ay, no, granada, no Ay, no Un bash, un bash zombie, un bash zombie Un bash, un bash zombie Ay, no, granada, no Un bash, un bash, un bash Un bash, un bash Un bash, un bash Un bash Un bash Un bash